Miami La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y el otro para gozadera, Miami me lo confirmó Y el otro con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me de quieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo Y si es como la gozadera Miami me lo confirmó Y el otro con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me de quieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama a Nicaragua, el Salvador se cuela Yo quito desde Cuba, y el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y el otro con la gozadera, Miami me lo confirmó Y el otro con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me de quieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo Y si es como la gozadera, Miami me lo confirmó Y el otro con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me de quieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo Y los parteros y las parteras, vamos Hola, esta es la que hay guapa Dímelo, sé, amor Sí, ahora sí Nadie nos juega de aquí Chico